a comenzar la grabación, las calificaciones, las notas de nuestro Real Madrid ya aquí nuestros madridistas, nuestros suscriptores, nuestros amigos ya participan Tomás dice, Brahim 9.5, Rodrigo 10, Kroos 10, Modric 10, Fede 9, Joselu 7.5 Joselu ya nos tiene un poquito hartos, ¿verdad querido Tomás? Vámonos rápidamente entonces Lunin le voy a poner un 10, si voy a ir, yo creo que poquito a poquito con cada uno Lunin, mis respetos, fue creo la única, el único que re junto con Joselu que a lo mejor tampoco empezó en el partido dentro de la alineación y es que se lo merecía, hoy hizo un partidazo y si no hubiese sido por ese gol prácticamente hubiéramos dicho que otra portería Lunin, otra portería cero del portero ucraniano la verdad Tomás y yo creo que Lucas y Madridismo total, bienvenido, gracias por estar aquí creo que Lunin está mereciendo con creces la titularidad 10 para el portero ucraniano si no hubiese sido por ese gol sí, 10, 10, 10 porque la verdad no tuvo nada que hacer en ese golazo a Lava le voy a poner un 8.5, sé que puede dar más es más, le voy a poner 9 por aquella salvada in extremis de último minuto también contra el jugador del Betis Rudiger 10, me parece hoy por hoy el mejor central del mundo al final el árbitro sacando incluso amarillas a Rudiger por, sí, por jalar al jugador del Betis ya cuando prácticamente faltaban 30 segundos pero es que no iban a permitir que el reloj siguiera corriendo 9 para Antonio, 10 para Antonio Rudiger Lucas Vásquez, hoy estuvo muy bien pero yo creo que a Lucas Vásquez yo le voy a poner sobre todo porque no le brinda las mismas oportunidades al Real Madrid por aquella banda que le brinda Dani Carvajal yo creo que a Lucas Vásquez le voy a poner, le voy a poner un 8 un 8 a Lucas Vásquez Fernand Mendy lo voy a poner 9.5 porque a mi parecer lo hizo bastante bien prácticamente impenetrable en defensa ayudando a sus compañeros en ataque incluso muchas incursiones también por esta zona de aquí en ataque, entonces no tengo nada más que decir de Fernand Mendy más que lo hizo bastante bien Tony Kroos yo creo que a Tony le voy a poner un 10 también es que lo hizo extraordinario con Fede Valverde cuando están precisamente bien estos jugadores es que el Real Madrid forma este triangulito que a mi me encanta porque entonces distribuyes para Abraham, distribuyes para Bellingham y luego Rodrigo que aquí nos lo ponen más o menos como delantero centro creo que lo hizo muy bien Tony Kroos Fede Valverde, Fede Valverde se va a llevar un es que también le tengo que poner un 10, perdón pero es que a pesar de que tuvimos un empate la mayoría jugó un enorme partido Fede Valverde te mereces el 10 al con hoy te faltó disparar un poco más sé que a lo mejor no estuvo bien no estuvo tan cerca de su posición de disparo porque que esté jugando de pivote precisamente lo aleja mucho de la portería donde hace más daño pero aún así creo que hoy jugó bastante bien ¿qué puedo decir? un partido extraordinario también de Fede Valverde que si no hubiese sido por ese gol yo creo que todos hubieran llevado incluso incluso un 10 más 1 por así decirlo Jude Bellingham partido maravilloso también del inglés se comenzó a desgastar ya se le ve un desgaste a Jude Bellingham en los últimos minutos no se le ve con la misma energía del primer tramo de este primer tramo del primer tramo del primer tramo del primer tramo de la temporada ¿vale? porque obviamente ya lleva minutos en sus pies ya no se le ve cumpliendo los minutos finales con ese ímpetu que tenía pero es que es propio de un futbolista que está haciendo lo mejor del Real Madrid y que además ha jugado muchísimos de los encuentros del club aún así anota gol participa en el marcador ¿qué les puedo decir? 10 para Jude Bellingham Luka Modric le voy a poner 9 a nuestro viejito lo intentó disparó circuló el balón pero no fue suficiente hoy sí a lo mejor me quedo con la sensación de que todos hicieron un buen partido pero no lo sé o sea algo faltó Brahim le voy a poner 10 porque esa asistencia es de muy pocos es asistencia muy pocos ver precisamente el movimiento de Jude se están entendiendo muy bien el inglés y el español o marroquí no sé para para dónde vaya a terminar al final jugando Brahim Díaz pero se entendieron se están entendiendo muy bien yo creo que Brahim hizo un buen partido creo que se está ganando también con creces y merecidamente el hecho de estar en la titular del Real Madrid cuando vuelvan los titulares solamente pido que siga teniendo minutos porque para mí está teniendo y tuvo un encuentro muy bueno ¿vale? Rodrigo Rodrigo yo creo que le voy a poner a lo bueno de Rodri lo voy a poner un 9 un 9 se pudo haber llevado el 10 si alguna de las incursiones hubiera terminado en gol pero es que hizo un gran encuentro o sea ya ya sé hoy a lo mejor estoy frustrado al igual que él y a lo mejor el 10 no sé 9 para Rodrigo simplemente porque siempre estuvo intentando fue lo más peligroso del Real Madrid en ataque y no me lo pueden negar 7 madridistas en directo suscríbanse cracks por favor quédense aquí en el canal y vamos con los cambios entró Nacho entró Nachito yo creo que le voy a poner 8 a Nacho muy bien muy buen partido también solvente en defensa nada 8.5 más bien Dani Ceballos le voy a poner 8.5 también buen encuentro estuvo intentándolo robó balones desplegó su fútbol siempre estuvo calmado a pesar de que era un estadio de su ex equipo se le pitó etc 8.5 Nico Paz vamos a ponerle 8 o sea no tampoco se pudo mostrar mucho el chico el día de hoy ya era un ya el partido prácticamente estaba muy vamos a poner así estresante para cualquier cambio que estuviera entrando y José Lu 7 7 por ahí Tomás puso 7 yo creo que un 7 no está nada mal para el bueno de José Lu calificaciones de nuestro Real Madrid ahí quedan y bueno déjame las tuyas aquí en la cajita de comentarios a la Madrid y a seguir apoyando a nuestro equipo a la Madrid y detenemos